Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Tenemos un juegazo que se estaba diciendo, estaba la información, de que el GTA V, GTA V lo van a regalar en Epic Store. Entro a Epic y está a caída totalmente la página. Creo que todo el mundo entró a fijarse si es verdad y no funciona. Entonces voy a hacer el video ahora como para avisarles, porque no puedo mostrarles. Esto es unos pocos minutos antes de que se pueda pedir el juego. Pero está todo el mundo esperando y se ve que hicieron que se caiga la página. La noticia es que el GTA V es el próximo juego gratis de Epic. Se filtró, parece ser. Una filtración arruinando la sorpresa. Nada bajo el sol, especialmente en la industria del videojuego. No sé quién es este, que dijo que va a estar gratis el GTA V. Y bueno, parece que sí. Bueno, capaz que no, pero supuestamente sí. Está todo el mundo en la página, así que si ustedes entran a Epic ahora les va a aparecer este. Este cartel de 500, error 500, no sé qué mierda. Error inesperado. Y no funciona. Hasta te aparecen idiomas extraños a veces. La con. Así que bueno, los que nunca pidieron un juego en Epic, hay una nueva forma ahora. Pusieron como un filtro de autenticación. Yo hice un video hablando de cómo se hace eso. Lo dejo acá. A ver si me acuerdo de poner la notificación. Pero si no, búsquenlo. Que es un par de videos atrás nada más. Que es, hay que hacer una cosa rara ahí con una autenticación para seguridad que puso Epic. Que eso es nuevo, antes no estaba. Así que nada, si ustedes pueden acceder a Epic, acuérdense que está el GTA V. Quería avisarles eso, que no se vayan a olvidar. Van a tener una semana. Es del día hoy 14 hasta el 21. Y bueno, quise hacer el video ahora porque capaz que estoy hasta las 3 de la tarde esperando que funcione la página. Así que bueno, intenté hacerlo ahora para avisarle lo más rápido posible. Así que bueno, lo dejo por acá. Un video corto. Si no llega a ser este juego y hay otro, bueno, haré un video explicando cuál es el juego y mostraré cómo pedirlo. Pero bueno, todo parece indicar que es el GTA V. Así que acuérdense, entrar a Epic Store y vayan recargando la página a ver si de repente les funciona. Bueno, que tengan suerte con pedir el juego. Igual tienen 7 días y no funciona ahora, lo pedís mañana o un poco más tarde. Así que bueno, nada más. Lo dejo por ahí el video de aviso de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau.